Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos al canal, para los que no me conocen mi nombre es Gustavo y a partir de este 2023 vamos a hacer Gustatech, para todos los que nos gusta la tecnología. Y arrancamos el año con un videazo, más que un video diré que es un curso sobre las cámaras de los Samsung y justamente este video lo estoy grabando con las cámaras traseras del S21 Plus. Como la duración del video es tan extensa decidí dividirlo en dos partes, hoy vemos la primera que dura unos 17 minutos aproximadamente y te espero para la segunda parte. Así que si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis. Y ahora sí, ¡vamos al video! Muy bien amigos, al abrir la aplicación lo primero que tendremos es la opción de sacar fotos en automático. Desde aquí podemos elegir un lente de 3x con teleobjetivo o un ultra angular. Y fíjense que cuando seleccionamos esto se deshabilita la opción de flash. Cuando alternemos entre los diferentes lentes veremos como se facilita en la parte inferior un zoom para acceder fácilmente a los diferentes valores ya predeterminados hasta un máximo de 30x para obtener resultados como los que estás viendo en pantalla. En este caso tomé algunas fotografías de la luna y debo reconocer que me costó bastante enfocarla. En la parte superior tenemos disponibles acceder a ciertos filtros. Los cuales podemos regular su intensidad con esta barra de acá del 1 al 10 y podemos ver en directo cómo se va aplicando el efecto. También tenemos la opción de mis filtros. Aquí tenemos otros diferentes, algunos muy llamativos, fíjense en tono de blanco y negro. Y esta opción de la viñeta me parece muy buena, te ahorraría horas de edición aplicarle una viñeta a cada una de las fotografías. Y de esta forma lo podemos hacer de forma muy sencilla. Todos estos filtros se pueden aplicar también con la cámara frontal. Fíjense en el caso de rostro, desde este botón lo vamos a habilitar o deshabilitar. Ahí lo activamos y lo vamos a aplicar con la cámara frontal. Vamos a filtros, ahí está. Vamos a rostro, perfecto. Fíjense cómo me está reconociendo. Vamos a activar los filtros. Y aquí tenemos, por ejemplo, la suavidad de la piel. También tenemos la tonalidad de la piel. Fíjense, ahí oscurecemos o aclaramos un poquito. La mandíbula. Ahí, fíjense cómo se ensancha la mandíbula. Y ahí se achica. También tenemos, fíjense, los ojos. Podemos agrandar un poquito los ojos o cerrarlos un poquito. En el caso de no querer ningún tipo de filtro, simplemente le ponemos en off. A mis filtros le ponemos en original. Y en filtros también vamos hasta el original. Al lado de los filtros tenemos la opción de foto en movimiento. Al seleccionarlo, cada vez que tomemos una fotografía, no solamente tendrá una captura única, sino que también podremos grabar un pequeño video y elegir la mejor toma. Podemos ver la foto en movimiento. Más que una foto, es como un pequeño video. Fíjense que todo lo que venimos activando queda coloreado en amarillo. Desde aquí podemos regular la relación de aspecto. Tenemos en full, lo cual es ideal para los estados de WhatsApp. Fíjense, aquí tenemos una captura completa, pero hace un gran recorte. Luego tenemos en 1 a 1. Ahí está, fotos cuadradas, que se puede utilizar para Facebook o Instagram. También tenemos la opción de 9-16, que es la más utilizada en las pantallas. Coincide con la relación de Full HD y HD. En 3 cuartos vamos a utilizar la máxima capacidad del sensor y respeta las medidas para impresión. En el caso de que querramos imprimir o revelar alguna fotografía, lo ideal sería tomarlas en 3 cuartos. Y por último tenemos 3 cuartos, pero utilizando el lente de 64 megapíxeles para una mayor resolución. Personalmente no me gusta mucho este modo, prefiero el 3 cuartos original. Esta me parece que es la mejor opción para tomar fotografía. También tenemos disponible un temporizador, el cual puede setearse en 0, 2, 5 o 10 segundos. Por último tenemos la opción de seleccionar si el flash lo queremos en desactivado, automático, donde la inteligencia artificial del teléfono dirá si es necesario o no, o activado de forma permanente. En ajustes tendremos muchas opciones interesantes. Por ejemplo, al seleccionar el optimizador de escenas, el teléfono de forma automática mejorará la iluminación de las tomas, la comida se verá mejor y los paisajes más vistosos. Además, podrás escanear documentos con solo apuntar con la cámara y obtener una imagen digitalizada con tan solo pulsar el obturador. Opción que funciona muy bien, aun con el teléfono inclinado, la inteligencia artificial aplanará la imagen como si lo hubiéramos escaneado. Con sugerencias de captura veremos un punto blanco que se pondrá en amarillo cuando alineemos el teléfono con este objetivo. En este momento el teléfono determina que esa es la mejor composición fotográfica y por ende el mejor resultado. También desde ajustes podremos habilitar para que el teléfono reconozca automáticamente el código QR y acceder desde aquí a la aplicación o página web a la cual nos redirija. Fíjense, en este caso escaneé el código de mi canal de YouTube. También podemos seleccionar qué queremos hacer al mantener presionado el obturador. Si un disparo continuo como un tipo ráfaga o crear un GIF. En este caso lo tengo seleccionado crear un GIF y al mantener y hacer hacia abajo va a empezar a hacer un GIF que sería como una especie de video con un poco de salto. Pero vemos, ahí está, es cortito. Y ahora lo podemos ver. Ahí está, se creó un GIF al mantener presionado y deslizar hacia abajo. En formato de imagen podemos seleccionar si queremos guardar las fotografías en un formato de alta eficiencia pero poca compatibilidad con ciertos dispositivos por lo cual no te lo recomiendo. Y también podemos hacer una copia en formato RAW además de JPG para los más entendidos en fotografía. Los cuales necesitarán una edición postproducción con algún programa de edición como Photoshop o Illustrator para poder sacar el máximo provecho. Con esta opción vamos a poder habilitar que los videos se guarden directamente como los toma la cámara frontal en el caso de ser un video o una selfie sin que los voltee para guardarlos. También aquí podemos seleccionar el tono de la fotografía selfie, en este caso natural o si no brillante lo cual le da un toque más de luminosidad o si no lo dejamos en natural. De esta opción podemos deshabilitar o habilitar la estabilización de los videos. Y en opciones avanzadas de grabación podemos seleccionar por ejemplo reducir el tamaño de los archivos a través de un formato un poco más eficiente pero nos puede llegar a traer problemas a la hora de editar los videos o reproducirlos en algunos dispositivos. También podemos grabar en video en HDR10+. Y también podemos seleccionar que el micrófono sea direccional, quiere decir que cuando lo hacemos algún zoom el micrófono va a tratar de tomar lo que está más lejos del objetivo y anular un poco los ruidos más cercanos. En los ajustes generales tenemos algunas opciones bastante interesantes, por ejemplo podemos habilitar el HDR en automático para mejorar la calidad de las capturas. También podemos habilitar el rastreo automático del enfoque, de esta manera podemos mantener siempre enfocado el objetivo aunque este se mueva. Una opción similar tenemos en video con encuadre automático. Y como estás viendo en el ejemplo el teléfono hace un seguimiento muy suave de la persona y realmente esta opción me encanta. También podemos habilitar las líneas de guía, en este caso debemos centrar las partes de mayor interés en donde se cruzan las guías. En este caso por ejemplo los ojos pueden ir por ahí o por acá, siempre los puntos de interés en donde se cruzan las guías. Otra opción que puede resultar interesante sobre todo si estás de viaje es habilitar las etiquetas de ubicación. Allí todas las fotos y videos sabrán en donde fueron capturados o grabados. En las opciones de métodos de disparo tenemos algo interesante, por ejemplo el decir sonrisa, patata o capturar. El teléfono automáticamente emitirá una captura de pantalla o grabará video en el caso de que estemos en el modo de video. También podemos habilitar un obturador flotante o mostrar la palma de la mano para hacer algunas selfies. Vamos a algunos ejemplos. Aquí está la palma de la mano. Ahí está, selfie. Palma de mano. Muy bien amigos, ahora pasamos a analizar un punto un poquito más interesante y es el video que se puede grabar con este Galaxy S21 Plus. En este caso estoy utilizando la cámara frontal y tiene diferentes resoluciones desde HD a 30 cuadros por segundo hasta Ultra HD a 60 cuadros por segundo. Ahí estamos con la cámara trasera, ahí estamos con la cámara trasera, de paso vemos mi super suscríbanse, vemos ahí la super tablet que se viene dentro de poco, el sistema de aire acondicionado, perfecto. Bien, como les decía, en este modo podemos grabar en diferentes resoluciones desde HD a 30 cuadros por segundo hasta 8K 24 cuadros por segundo que es una locura. A mí me gusta personalmente grabar en ultra HD a 60 cuadros por segundo que ya es suficiente. Muy bien amigos, ahora pasemos a analizar lo que tenemos en el menú más. Aquí van a aparecer bastantes opciones extras a la barra de tareas, pero cualquiera de estas opciones la podemos agregar al menú de las opciones más utilizadas por nosotros. Guardamos los cambios y de esta forma en vez de acceder al menú más, ahora directamente desde esta barra podemos acceder a las diferentes opciones que hayamos seleccionado. De la misma manera podemos sacar algunas opciones que no querramos, en el caso de perspectiva de director, no la queremos, lo volvemos para acá. Hyperlapse no lo queremos más, lo volvemos para acá y tocamos guardar. Muy bien amigos, vamos a analizar el modo de perspectiva de director. En este caso podemos ver que tenemos dos pantallas grabando al mismo tiempo, la cámara frontal y las cámaras traseras. En este modo de perspectiva de director podemos elegir permanentemente que queremos grabar, el lente principal, el ultraangular o el que tiene 3X. En este caso además tiene una opción interesante que es la de poder grabar el video de la cámara frontal y la cámara trasera como un solo video. En este caso vamos a grabar por separado, vamos a grabar por separado los videos, entonces tendremos un video con la cámara frontal, un video con la cámara trasera. También podemos cambiar, ahí está, fíjense, dividimos la pantalla, el tipo, cambiamos el tipo de grabación, mitad y mitad. Y en este caso se van a grabar por separado, pero si lo ponen aquí, van a grabar un solo video dividido de la mitad, ideal para hacer algún tipo de tutorial, grabar algún paisaje. Fíjense, en este caso estoy grabando el río Tercero, de la ciudad de Río Tercero. También podemos anular la cámara frontal y solamente dejar las cámaras traseras y podemos ver en miniatura como se está viendo con cada uno de los sensores. Volvemos a habilitar la pantalla en miniatura, ahí está. Y ahora pasamos al siguiente modo. Muy bien amigos, ahora vamos a ver el modo panorámico. En este caso podemos utilizar el lente principal o el lente ultraangular para obtener más ángulos todavía. Cuando le demos a tocar, vamos a hacer un paneo, el cual puede ser izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y vamos a ver también otra alternativa, ¿sí? Ahí tenemos la línea de guía. Y cuando querramos, terminamos con stop. Y luego podemos ver nuestra creación. Fíjense, aquí tenemos una perfecta visual panorámica del paisaje donde estoy en este momento. Pero, como vamos a ver también, podemos hacer un paneo de abajo hacia arriba. Ahí está. Podemos hacer otro tipo de panorámica. Ahí está. Perfecto, vamos a ver el resultado final. Fíjense. Un resultado bastante, bastante bueno. El empalve de las imágenes es increíble. En el modo de hiperlapso, podemos acelerar el tiempo para obtener interesantes resultados como el que estás viendo en pantalla. Podrás seleccionar desde 5x hasta 45x de aceleración y en calidad Full HD y Ultra HD. Este modo es compatible con la opción de Super Estable. Video Retrato es una opción muy interesante para crear contenido, como si tuviéramos una cámara más costosa, ya que logramos desenfocar el fondo en tiempo real durante el video. Dispone de 4 efectos diferentes que podrás ir alternando y a su vez regular la intensidad de cada uno para obtener los resultados que estás viendo en pantalla. Es capaz de detectar a más de una persona en escena y la calidad es realmente asombrosa. Para aplicar este modo, el teléfono deberá detectar un rostro y a su vez se puede combinar con filtros de imagen para darle un toque personal a cada creación. Luego tenemos una cámara lenta en Full HD, la cual graba audio y la calidad es muy buena. Pero además, dispone de un modo de cámara super lenta a 960 FPS. La calidad final será en HD y para evitar perder momentos valiosos, se puede activar que detecte movimiento automáticamente. El modo comida está dedicado 100% a la captura de imágenes de alimentos, especialmente si están presentados en un plato o bandeja en donde se hace foco en el centro y el resto queda desenfocado. Es como un modo retrato, pero aplicado en alimentos. Este desenfoque se puede desactivar al tocar el icono de la gota. En este modo comida se aprecia también un nivel superior de saturación. Se puede regular la calidez de las tomas cuando presionemos el icono del termómetro y cuenta con diferentes niveles de zoom. El modo noche está reservado para las tomas con baja iluminación y que no se quiere utilizar el flash. Lo importante aquí es saber que los segundos que se indica en la parte inferior derecha es el tiempo que deberemos estar quietos para que el teléfono pueda compensar la falta de luz con un mayor tiempo de obturación. Este tiempo es variable y depende del nivel de iluminación de la escena. Por último veremos el modo de toma única. En este caso, cuando apretemos el obturador hará un video de unos 15 segundos aproximadamente y a partir de allí el teléfono creará diferentes tipos de contenido. Dentro de las opciones de la toma única podemos elegir qué tipo de contenidos queremos que genere a través de esa grabación de 15 segundos. Como videos destacados, videos en cámara lenta, videos en boomerang, videos en retroceso, cámaras filtradas, capturas de pantalla, etc. Hagamos con una prueba, fíjese que ahí empieza el contador. Tenemos 15 segundos para hacer todos los tipos de tomas que se nos ocurran. Y después el teléfono creará contenido a partir de esa toma. Ahí está. Vamos a la galería. Ahí nos dice. Toma única. Bien, fíjense. Acá hizo por ejemplo una toma en blanco y negro. Acá una imagen filtrada, es decir que le aplicó un filtro. Hizo un boomerang. Bien. También una captura recortada. Tenemos el video original. ¿Sí? Todo esto lo generó a través de una única toma. Muy bien amigos, ahora un ejemplo de video con la cámara frontal de este S21 Plus. Es un videadito que les debía, sobre todo en exterior. Seguimos en interior que tiene diferentes calidades, desde HD a 30 cuadros por segundo, hasta Ultra HD a 60 cuadros por segundo. Quiero aprovechar para decirte que esta es la primera parte del video. En una segunda parte vamos a ver el modo Pro en fotografía totalmente completo. Y también el modo de video profesional, también de forma completa, pero en una segunda parte. Así que si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal y esperes la segunda parte de este videazo que es terrible. Espero que estés muy bien, que tengas un hermoso año y nos vemos en la próxima. ¡Chau!